Hola, hola, ¿cómo están? Este video será publicado dos días antes de la transmisión en vivo del capítulo 3 del Conquistador. ¿Para qué se hace este proceso? Publicar el video en el momento exacto de terminar la transmisión en vivo, la cual puedes disfrutar por medio de las páginas oficiales de EITB. Te recuerdo que este canal solamente es un medio alternativo para las personas que por X o Y razón no pueden acceder a la aplicación oficial de EITB. Hemos creado una gran comunidad en Telegram. Esta gran comunidad está formada por más de 700 personas que disfrutan de este contenido. Un like no les cuesta nada, simplemente entras, dejas tu like y ya esperas a que el día lunes en la noche esté disponible el episodio. Les recuerdo que en el canal se estarán avisando sobre los directos que serán para debatir sobre el Conquistador. ¡Qué nervioso! Gigi, ¿qué pasaba? ¿Qué querías decir? ¿Yo qué? ¿No? ¿Estabas intentando hablar con algo o qué? Sí, le he dicho que me ha insultado. ¿Qué te he dicho? Filipollas. Pero mira, si te lo he dicho es porque he visto que estabas salpicando. Sí, estabas salpicando a lobos que estáis pasando y tanta broma. Igual si me dejas que te explique y aclaro algo. Sí. Cuando he visto que estabas salpicando, no me ha parecido lógico y por eso he entrado. Por eso he entrado y me ha insultado. Yo con tu chico, me he callado y se lo he dicho a la demás. Hostia, tío, qué bueno. Sin más, si te ha molestado, discúlpame. No, no te lo has... No, no, no acepto tus disculpas. No, 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 no acepto tus disculpas. No, 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 no. Porque no has hecho apostas, has hecho gilipollas. Mira, estás... ¡Ay, marcaso! No me creo nada. No me callan tiente ahora menos, chaval. A mí me la suda que estén o no. Vengo y callado. Ya está. ¿A quién le dan la razón aquí? Yo voy a dar mi opinión después. No hago atrapa. Independientemente de que a quien le den ustedes la razón, yo daré la mía. ¿A quién le dan la razón ustedes? ¿A la azul o a la roja? Muchísimo, porque te tiene que preocupar otro. En esta conversación veo muy callado una persona. No me preocupa de vosotros ninguno. ¿Qué es lobo? Lo que sé es que tiene mal perder. Tiene mal perder, venga. No, no, es que no me gustan las circunstancias. Y no me gusta que me ganen con trampas. Y todo el tipo de programa me gusta como ganar con trampas. ¿Qué es lo mismo con el tercero? 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 Miquel no era el chamo... Yo soy malo con los nombres. Pero creo que de Miquel sí me acuerdo bien. Porque Miquel era... En mi memoria, no sé si me equivoco. Ese chamo tenía bastante fuerza. Y creo que hizo una de las pruebas más difíciles. Ahorita no recuerdo cuál era. Que no la habían terminado. Y creo que fue el primero que la terminó. Creo, Miquel. Tremendo participante. ¿Y me tenías que haber descalificado? Ok, Lali. ¿Qué es lo que dice la alberquilla? Ajá. Que no es tan grave un gilipollas. ¿Sabes qué me dice por aquí? No creo que esté enojada por esa palabra. Está enojada por el juego. Y se le quita con mano. Hombre, por reglas en el arra... O sea, la tiene la chica. A Taicito aquí no estamos con ese... 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 ¿Cómo dice? Ese miedo. Te hable. No importa que le digan machista. Genio, me voy porque estoy conectado al celo. Tranquilo, Leonardo. Gracias por pasarte. Y está por aquí un rato con nosotros. Enseguida. No, después de guardar esa mierda que hay. Pero si es que la has cogido con la mano como Rafael te la has llevado. Pues yo no sabía cómo tenía que coger yo. ¿Pero qué ibas a adornar el árbol? No, yo pensaba que tenía que coger y curarlo. Es que ¿sabes qué pasa? Ha dicho, este es el Conkis. Efectivamente. Resumen. Cuando pierdo es por trampas. Cuando gano soy feliz. Sí, a Taicito le sabes. ¿Qué crees tú, Lali? Que tenga compañía mientras está viendo el Conkis. Tiene a la mujer al lado. No, no. Pero ahora mi opinión, de verdad. Ella le patea el agua al tipo. A ti te cae. Tú paga una opinión imparcial. Tienes que ponerte en lugar de la persona. Yo voy a celebrar a mí que hay un charco de agua encima. Lo primero que ves es una tipa que me está echando un poco de agua encima. Y yo lo que te pasa, es gilipollas. Oye, para mí está bien. Porque, ¿qué te pasa? ¿Eres gilipollas o qué? Me imagino que voy a transpolar esa palabra para acá y para mi léxico. Es como, ¿qué te pasa, loca? ¿O qué te pasa? ¿Te volviste loca? Y entonces luego ella da la explicación. Él ve que, uy, es que se lo estaba echando a él y me cayó a mí. Uy, qué maté de pata, ¿no? ¿Qué puedes hacer en ese momento? Pedir una disculpa. Mira, oye, de verdad pensé que me lo estaba echando a mí y me cayó mal porque no tengo confianza por jugarme contigo. Y te dije esa palabra. Disculpa. O sea, para mí sus disculpas valen. Y ella tuvo que tener más cuidado porque, como Dios no tiene confianza con ese señor, pero te cuento con ese señor, ten más cuidado y enfócate si le vas a echar agua, le echas agua a tu marido y no a todo el equipo. Exacto, Lali. Serían... Che, boludo, ¿qué te pasa? Andate. Nos vemos, amigo. Si no estoy esta noche ya aquí, a la mañana de este mes, presente, a la mañana de este mes, ahora. José Luis, justo antes de la descalificación, tu equipo, habían remontado y estaban a punto, a punto de caramelo o de cebolla. Lo que pasa es que el lobo no es tonto, no voy a decir nada porque me voy a echar el equipo encima y si me apoyéis, digo algo, es que por todos lados pierde. Y si dice algo para apoyar el equipo, se echa la mujer encima. Uff, está difícil, mejor me quedo callado. Lo teníais ganado. Yo pensaba que había que comer y no lo quería comer y no lo quería comer, ni la puta cebolla. Pero entonces ya no era el palo. La mierda que no habéis metido. El cocinero que ha sido para la cebolla, que no era una hostia. Ahora no la tengo. O sea, la cebolla, cuando resumen, podía hidranar, pero la cebolla tenía mucho alioli. Sabéis que hay feo porque la he arrancado, ¿no? Claro. La he sacado. Pero si ya estabas, la tenías aquí. Pero yo no sabía si tenía que soltar la malla o tenía que hacer, qué hostia tenía que hacer. Es igual, ya me habéis envenenado. Bueno, la culpa es del cocinero, entonces. ¿De acuerdo? Os va a echar la culpa a los dos. Bien. Yo no me he enterado si tenía que coger con la boca o con la mano. Porque estamos en casa y esto. Yo no sabía que si tenía que morderle. Si podía agarrar con la mano o no podía agarrar. Vale, en el momento en el que habéis competido contra los pitchers, tranquilamente he dicho 50 veces que no se podía tocar. A Eneko le he dicho muchas veces. Y nadie, absolutamente nadie ha cocido las cebollas con la mano. ¿Por qué lo has dicho? Porque lo habré tocado para decir si le has dicho, ¿no? No, he dicho por si acaso que no lo toque con la mano. Esta semana, el día sábado, se intentó hacer el primer directo con la participación de las personas del grupo. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video. Disfruta del contenido de El Conquistador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.